Hola, baby. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, muchacho? Mejorando. Sí, suenas muy bien, suenas muy mejor. Sí, pero hija, tengo una... ¿Cómo será que yo le voy a decir? ¿Una qué, amor? Bueno, que tengo mucha secreción por la hija, la marganza, es una cosa desesperante. Ay, sí. Pero nada, esto es parte del proceso. ¿Y tomaste remedio? No, no estoy bebiendo... ¿Cómo que se llama eso, medicamento? Esta vez no, ni un té ni nada, baby. No, porque como que no... Ah, bueno, me enviaste, me enviaron unas sanitares, unos termos, con unos té caseros, y me los he bebido, me queda de uno, sí. Ok, muy bien, muy bien. Me queda de uno, pero ya, y ya que me mandaron una sopa, que bueno, en casa de Rafael, me hacen una sopa, que esa es la verdadera sopa de reviven muertos. Ajá, cuéntame. Ay, 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 no sé si te veo dos cucharas, ya están del otro lado, pero hija, tú sabes que a mí nunca me han gustado los caldos, yo no soy de caldo. A mí mi caldo es el zancocho y es porque va con arroz. Y aguacate. Lo hemos visto. Aguacate. Tostoncito, lleno de víver y maíz. Lo hemos visto. No, oye, ni siquiera los víveres me gustan, los caldos, nada de eso, me gustan las caldas, yo en eso soy, y mira que en mi casa, yo pienso que esto también tiene que ver con que en mi casa, con el sopa todos los días, porque con eso era que me faltaba. Sí. Empezaba a comer. Era el primer plato. Sí. Ese era su primer plato. Así se llama, así se llama, así lo llaman los españoles, primer plato, a la entrada. Por eso lo que es eso, y la ensalada, porque la gente dice, ay, pero que tú no comes ensalada, bueno, mi amor, porque en mi casa les me comí obligado. Primero la sopa y después un plato de ensalada. O sea, que todos los días tú tenías como siete platos para comer. Todos los días, mi amor, excepto los fines de semana, que mi papá normalmente se iba para Jarabacoa, o se iba solo, nosotros íbamos para como que los fines de semana, era como más relajante. Como día libre, como día libre, tú puedes decir, para comer lo que deseabas. Mucho cuidado, eh, mucho cuidado. No, 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 que no teníamos coro porque teníamos horarios diferentes. Nosotros comíamos, porque mi papá era que nos llevaba a mí, a mi hermano, y nos pasábamos café, regreso, y comíamos con él porque mi mamá, como trabajaba en el colegio de Santo Domingo, se iba con mi hermana en su vehículo por la mañana, y ella tenía otro horario. Mi mamá llegaba a mi casa a las dos de la tarde. Ah, y ya tú estabas comido hace rato, tú estabas ya en una actividad. No, mi papá estaba, mi papá estaba en ese momento yéndose a trabajar ya. Ah, sí, y ya tú estabas en una actividad extracurricular. Pero tampoco se hacía como mucho coro con ese sentido de, de, de la comida, porque al final todo eso es como necesario. No, pero además ahí estaba don, ahí estaba don Paco. Claro. Ay, pero todos esos platos él tenía que comer. ¿Qué fue, baby? ¿Qué fue? ¿Don Paco? Don Paco tan intenso. Pero, ¿cómo tú te atreves a decir algo semejante de tu padre? Oye, oye, oye. ¿A quién habrá? ¿Cómo tú te atreves a decir que Paco era intenso? ¿A quién mismo dirá mi sobrino de mí? Que hay una confusión. Ay, Dios mío, ahorita estoy llamando a mi mamá y le dicen que ahorita acreditará. Que hay una confusión, que la gente se cree, que es el carácter, el temperamental, que era mi papá. No, él no tiene todos los mitos, él no se lleva todas las medallas. Él la tiene en el podio, sube doña Dulce, muy de cerca, casi en base. Lo que pasa es que mi papá, yo soy como mi papá, que tiene una manera como de demostrarlo, de manera explosiva, que es muy intenso. Y Dulce, no, Dulce hacía, pero no, mi amor. Ay, mira, ahora mismo me escribió, pero no era, ay, gracias, no. Me escribió para preguntarme. ¿Qué cosa? ¿Cómo estabas? No estaba para preguntarme si estaba, que cómo me sentía, porque le conté que ayer me dolía la espalda. Bueno, espera un momento, baby. Yo estoy como un castillo de legos. Bueno. ¿Como un castillo de qué? De lego. Lego, lego. Lo lego, lo bloque. Mi amor. Hubo una invasión. Bueno, todavía. Fui asaltada por dos hombres en mi cama, y como tú comprenderás, me dejaron un lado para dormir de lado. Ahí están. Ya, ya, este da, no estamos para eso, baby. Ya, no estamos para eso, baby. Pero, como dice, como dice el refrán gringo, it takes a tribe to raise a child. Toma una tribu. Se necesita. Una tribu, una ciudadanía. La verdad es que esos son momentos y recuerdos que quedan ahí, y con los que después uno vive, y tiene como muchísima motivación, porque mira, yo alguna vez quiero como partirla a María Victoria. ¿Por qué? ¿Partirla? Sí, tú sabes que después de que se pone que el señor María Victoria tiene 27 años, y como tú entenderás, claro, tú sabes que en la... ¿Cómo uno pasa por eso? Tú sabes que tú no tienes etapas que saben más que nosotros, que saben más que el papá, que saben más que la mamá. Tú sabes que son cosas que uno tiene que entenderlas. Porque son las etapas que tienen que vivir cada uno de ellos, pero me acuerdo de una época en que ella estaba muy chiquita, que le corrió, porque cada vez que nosotros hacíamos esos viajes, ella dormía conmigo y ella, tú sabes. Entonces, un mal dormir, como todos los tan chinos. No me digas. No me digas. No, como todos los tan chinos, porque mi papá no tenía ningún mal dormir, ni yo tampoco, sino, como cosito, se me encallaban como entre las costillas. Bueno, y un día me tumbó de la cama. Bueno. No me digas. Yo sé de eso. Jugando, mi amor, en el hotel, óyeme, lo recuerdo como ahora, en el hotel Pinar Dorado. Ajá, ajá, ajá. Baby. Que me cogió, le cogió, le cogió, mi amor, y se me fue como si yo me fui como moviendo. Y yo decía, pero esta niña se va a jugar como aquí abajo. Sí, baby. ¿Y por qué que ella se mete a ver? Pero eso está lleno de hueso, es que muchas veces yo me fui hasta que caí, ¡pum! ¿Y tú crees que ella se dio cuenta? No. Baby, te lo puedo creer. Yo te lo creo. Para nada, a lo mejor le dije, óyeme, coge tu camino y te vas para donde es tu mamá y tu papá. Te lo puedo creer, porque una vez durmiendo Mateo conmigo, yo di una vuelta, pero la cama se acabó. ¡Se cayó! Terminé en el piso. ¿Y él se enteró? No. Para nada. Y una vez me levantó a las tres de la mañana con una pata en la nariz. Bueno. Tampoco se enteró. Cuéntanos de ti, baby. ¿Cómo va todo? Bueno, mira, hay muchas cosas. Déjame destacar y felicitar a Clara Olivo. Clara Olivo es la creadora y organizadora de la competencia de Corpazas Canibales. La verdad es que, mira, pese a que el miércoles aquí cayó un aguacero que fue algo impactante. Es decir, aquí cayó agua. ¿Cómo noviembre? No, 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 no. Era una cosa, y ya tú sabes que todas estas compasas, al ser trece compasas que compitieron, se les montaron sus camerinos de la parte de afuera. Sí, ok. Imagínate todo el piso, porque las carpas, bueno, los protegían, pero en el piso del agua se pasaba igualita. Sí. Pero pese, después que pasó todo esto con, bueno, continuar, la verdad, muy buena calidad, excelente, todo fluyó súper bien, y los resultados fueron, bueno, había dos categorías, ya en la categoría amateur, ya en la categoría profesional, en la categoría amateur, el primer lugar fueron para los payasos Carcajadas, en Sao, y el segundo lugar para la comparsa de San Cristóbal. En la categoría profesional, el mejor ensayo en general fue para la comparsa de Santiago, denominada Ashanti, el mejor vestuario fue para la comparsa de San Francisco de Macorís, la mejor coreografía para la comparsa de Santiago Ashanti, el tercer lugar un empate entre la comparsa de Monado y Santo Domingo Este, el segundo lugar fue para la comparsa de Santiago Ashanti, y el primer lugar fue para la comparsa de San Francisco de Macorís. Y, bueno, yo no pude venir porque todavía yo estaba, mucho menos por, ¿cómo es que se llama esto? Por prudencia. Ya que vengo con la lluvia, porque la verdad es que aquí la temperatura está como extrañísima. Allá está frío. El calor, de repente hace un frío, una brisa, una cosa, pero le quedó súper bien. Y como yo le decía a Clara, valió la pena todo ese esfuerzo y todo eso. Pena que muchas veces no valoramos en los diferentes sectores, tanto público como privado, lo que hay detrás de cada una de estas compasas, la historia de los muchachos, el talento de cada uno de estos muchachos, el que los pueden utilizar, manejar, moldear para ser artistas que van desde las artes manuales y la artesanía hasta el diseño de moda. Sí, 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 definitivamente que sí. También hay que prestarle como un poco más de atención, porque por ejemplo, cuando Vistico hacía la gala del carnaval, en una época sí, varias instituciones que tenían que ver con diseño de moda y con el trabajo artesanal, también hacían algunos levantamientos y unas evaluaciones, le daban la oportunidad, pero estaba hablando con Clara en ese sentido y dice que no, que últimamente, bueno, también hay que recordar que, señores, apenas este pasado diecinueve de marzo se cumplieron cuatro años de que nos encerraron, es decir, y todavía nos cuesta arrancar muchísimo y aunque esta competencia de comparsa arrancó en su momento, pero después tuvo que ser pendiente, después tú sabes, volvió, como evento, que es el único que existe hasta este momento, hay que brindar más respaldo, sobre todo por esto, por todos los muchachos que están involucrados, mira, había, yo estaba viendo una fotografía de unos vestuarios y la verdad es que, señores, es sorprendente el trabajo que hace cada uno de estos muchachos, y en muchos de los casos, señores, los mismos componentes de la comparsa son los que confeccionan su vestuario. Sí, 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 eso es así, eso es así. Entonces, eso está muy bien, mira, por otro lado, en la cadena de casinos y ustedes en Bien Resorts International de las Vegas, se mintió que el artista Bruno Mars en una deuda con ellos de 50 millones de dólares, como se había publicado recién, con representante que en quien dijo al medio estadounidense PNZ que el cantante no tiene la supuesta deuda de huevo de 50 millones de dólares, a pesar de que algunos personas y supuestos documentos afirman lo contrario. Salieron en defensa del cantante y añadió que están emocionados de poder colaborar con Bruno en el futuro. Bueno, quizá ahí, cuando dejaron caer esto de colaborar, quizá cuando llegaron a algún acuerdo. Pues pudiera ser. Y le vamos a dar parte de la pregunta, como puede ser. Puede ser, claro. Todo es posible. Bueno, eso tiene sus taristas, esa última parte, estamos emocionados de poder colaborar con Bruno en el futuro. Ah, o sea, sí, pague. Ah, no, vos que pudiéramos haber llegado a algún acuerdo. Puede ser. Te exoneramos y tú tienes que presentar un show por cinco años. Ok. Sí, sí, sí. Y no te pagamos. O va haciendo abono a cuenta. Claro. Bueno, otra sigue. Todavía está controla, porque la verdad, señor, mira, yo por eso todavía entiendo que en eso soy, no por el medio en el que estuvo, sino porque como utilizan las informaciones. Bueno, en eso te entiendo muchas veces, Soyla, con relación a cuando te invitan a entrevistarte y todo ese tipo de cosas. Porque ahora, señor, hay que tener tanto cuidado, porque tú dices las cosas que todos queremos que se digan y caen mal, porque los oídos ahora mismo que escuchan esa información no quieren, no quieren que tú le des la información, verás. Estoy hablando con relación a lo de mi alma, que todavía continúa la controversia, porque cuando me quedaba de televisión, ella estuvo en Marcos de esto, donde habla de que sea cualquier estado de la comunicación. Y, bueno, de manera general y no refiriéndose a... A nadie en específico. En específicamente. Y es verdad, señor. Sobre todo, óyeme, en toda la plataforma, y es que ya hablo solamente en una sola de la plataforma, pero aquí, señores, hay que empezar a filtrar el contenido de muchos programas, porque está bien que usted quiera creer, que usted quiera notoriedad, pero usted no tiene el derecho, óyeme, de agarrar la integridad de una persona ni de una familia, si usted no tiene la prueba. Bueno. Y agarrar y sopiar el piso como estamos. Bueno, eso es lo que está pasando. Eso es la actualidad. Y yo me he encontrado muy extraño de que no han salido imágenes, porque tú sabes que ahora mismo pasa mucho en el mar, sobre todo en estos polos turísticos, que así como en las ciudades hay cámaras de seguridad, ahora mismo también en el mar hay cámaras de seguridad. Claro, en boyas, en yates, claro, en embarcaciones. Yo me imagino que habrá algunas imágenes, pero también para no recrear mucho el morbo de la gente. Ay, mira, esta noticia es que, y hay que aplaudir la de esta, la locutora dominicana realizada en Canadá, Marta Mitchell, que hizo historia al obtener el primer lugar en el desafiante concurso de Boy is Green, celebrado en el marco de la preciosa conferencia de locución B.O. Atlanta dos mil veinticuatro. Este evento, reconocido como la cumbre más grande y completa de la industria, reunió a destacados profesionales de la locución de todo el mundo en Atlanta. Georgia, Marta Mitchell, demostró su estrella y versatilidad en un excelente escenario, cumpliendo con treinta destacados talentos latinoamericanos. Como reconocimiento a su destacada participación, Marta recibió varios premios, incluye mentorías, un song rock, boom, valorado en cinco mil dólares, sesiones de coaching y un micrófono de alta calidad. Ah, pero qué bien, felicidades. Mira, qué bueno, me alegró muchísimo. Yo no sé, baby, si tú tuviste la oportunidad de ver una valoración que hizo un... Ay, sí, y la copa así. ¿Lo de quién? Lo de Marta Heredia. Lo de Marta Heredia. Sí, 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 yo también. Este es un coach vocal argentino. Me encontré con ella y, ¿cómo es que se llama esto? Ay, Dios mío, ella, bueno, este señor se llama Pablo Barba, y es, bueno... Un maestro de... No solamente un analista de esto, sino fue un maestro de la voz. Ajá. Y él dice, porque yo no sé si tú viste el video... Sí, yo lo vi, yo lo vi. ...que él no la conocía, pero que él, por haberle escuchado, se daba cuenta que era una muchacha que tenía una formación, pero que además se había pasado por algún tipo de competencia. Ajá, ajá. Porque como manejaba su voz, como manejaba sus emociones, y la verdad es que eso se ha hecho viral. Sí, 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 pero además él terminó diciendo, espectacular. Qué bueno. Espectacular, incluso... Él dice que debe de tener una carrera ascendente. Una observación que hacía, él decía, bueno, yo hubiese concluido esa nota más larga, pero tiene que ver, probablemente no tenía mucho tiempo, era un programa de televisión, y entonces tenía que acortar el tiempo, pero lo que dijo de las cualidades, bueno, como consumidor, como público, nosotros reconocemos el gran talento que tiene Marta Heredia, pero de ahí a que estas sean las expresiones de un experto coach vocal, óyeme, eso pone la vara muy alta para esta joven cantante. Y la verdad es que sí, o sea, él en un momento hablaba de la forma tan natural y tan cómoda en la que ella subía unas notas, decía, o sea, está totalmente relajada haciendo esa interpretación. Y de verdad que a mí me encantó, yo lo vi en la cuenta de Luminarias, y si usted no sigue Luminarias, busque Luminarias, y búsquese esa valoración que hace este coach vocal internacional argentino, que siempre hemos dicho que los argentinos no son muy, no son muy dadivosos, no son muy generosos cuando hacen crítica, pero la crítica que hace este señor es imperdible. Búsquenla, búsquenla en la cuenta de Luminarias. Sí, señor. Algo más, mira. No, óyeme. Que no, que no, ven acá. Bueno, sí, 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 algo más. Shakira, Shakira tiene nuevo tema. Ay, 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 pero esto es una cosa espectacular. Pero, ¿qué hace tú o con quién? Sí, sí, pero oye, ayer fue el lanzamiento oficial de la producción nueva, que se llama Las Mujeres No Lloran, Las Mujeres Pacturas. Y dentro de esto fue el lanzamiento en el día de hoy de uno de los singles de esto que se llama, ¿cómo que se llama? Picardía. No. Puntería, la puntería se llama. No, no, no. Nada de eso. Ningún putería. ¿Qué putería? Pum. Yo no dije putería, dije puntería. La verdad es que está, bueno, el video es espectacular. Sí, así se llama, la puntería. Puntería es impactante. Puntería, P-U-N. Puntería, puntería, porque ella le apunta a un unicornio, ¿cómo que se llama un hombre que es mitad pavallos, mitad gente? Un centauro. Un centauro. A un centauro que es ese actor famoso con el que ella salió en las fotografías. Ese es Lucien, Lucien, la viscuna. La viscuna. La viscuna. Pero hasta yo lo casara. Es bello. Ella le dio una entrevista a... Él es un actor de una serie muy famosa ahora mismo, Emeline Paris. Él es un actor de esa serie. Ella le dio una entrevista a Lili Estefan y en esa entrevista, ella decía, él es bello, en esa entrevista, ella decía que la música la había ayudado en un momento sumamente difícil y había dicho incluso que ella no había escrito ella, que el público la ayudó a escribir y que sus hijos le decían, mami, tómate el tiempo que necesites y haz lo que tengas que hacer. No, y me gustó que ella dijo, a mí nadie tiene que decirme cuándo dejar de escribir. A mí nadie... No, exacto. Sí, sí, sí. Ni qué escribir. No recuerdo quién fue que la hizo, pero hay otra entrevista súper interesante, que es con un periodista de habla inglesa, pero buenísima también. Yo estaba viendo la traducción, pero ahora no la encuentro. Ya. Bueno, pero muy bien. Nada. Lo otro, lo otro, baby. American Music Award 2024 ya lanzaron el listado de los nominados, de esta edición. Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Nati Natacha, Prince Royce y Omega, y Fuerte son los dominicanos que este año figuran entre los 76 artistas que disputarán para ganar en alguna de las categorías. Son 12 categorías y en la mejor colaboración tropical figura Juan Luis Guerra junto a Conceca con la canción Si Tú Me Quieres, mientras que mejor artista tropical se encuentra Romeo Santos y Prince Royce. Mejor canción tropical y la falta que me haces de Nati Natacha, Prince Royce con Mía en Red, Mía en Redes, y solo contigo de Romeo Santos, que también está nominado como canción del año, y Becky G y Omega, quien con la canción Arran que están compitiendo la categoría Mejor colaboración. Que dicho sea de paso, a propósito de Juan Luis Guerra, presentó en un privé, porque fue una convocatoria de prensa muy reducida, para proyectar su película, Capitán Avispa. Que creo que ayer comenzaba en los cines. Sí, ayer comenzaba en los cines. Entonces, ¿Ayer comenzaba? ¿En los cines? No, 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 no. En los cines es a partir del 4 de abril. Ok, yo pensaba que era 21 o 22. No, no, en los cines a partir del 4 de abril, porque la premier premier todavía no se ha hecho. Tengo entendido que la premier se hará, luego de Semana Santa, uno o dos días antes del estreno nacional de la película. Ah, ok. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Y lo otro, baby. Sigue complicándose el tema del Palacio de Buckingham, digo, del Palacio de Buckingham, no, de la monarquía inglesa. Sigue complicándose. ¿Qué pasó ahora? Sigue. Y hasta que no hable, ni diga la verdad, seguirá complicándose. Seguirá, seguirá complicándose. Y por otro lado, no sé si viste que Libertad con una garantía económica para el futbolista, el exfutbolista brasileño. Pero, sí, Dani Alves. Pero él no había conseguido el dinero. Ajá, eso te iba a decir, que di una información esta mañana que todavía estaba detenido. Y él no tiene muchísimo dinero. Pero él no tiene muchísimo dinero. No había pagado la fianza. Y lo otro, baby. Yo no sé si tú has visto que hay como otro lío con la... Mira, dos cosas. Que está muy mal el ex de Isabel Pantoja. Julián. Ajá. Julián Muñoz. Y, por otro lado, a propósito de Isabel Pantoja, tiene como una nueva asistente amiga que aparentemente, según dicen los españoles, es como para extraer económicamente algún beneficio, porque parece que no las tiene todas consigo la tonadillera española, baby. Pobrecita, mira. ¿Qué harás en Semana Santa, baby? No sé todavía. Por supuesto que uno tiene que trabajar los tres días. Tengo programa de televisión, hay que venir al teatro. Cuidado con... Hasta el miércoles. El miércoles se trabaja, mi corazón. Hasta el miércoles. Entonces, baby, lo que podemos decirte es que... Bueno, el miércoles se trabaja para los que... Tenemos compromisos. Exacto, para los mortales. Tengo un compromiso, linda, me fuera desde hoy. Desde hoy, tú no puedes ir para ningún... No, usted no puede ir para ningún lado. Desde hoy. No, señor. No, señor. Quédese donde está, que usted está en recuperación. Pero, baby, pero si tú llegas a ver a Yoba. Ay, sí, ha bajado muchísimo. Mi amor, ¿tiene cuello, Yoba? Ay, sí. Pero se hizo la bariátrica porque... No. No, ha estado cambiando sus hábitos. Le deseo mucha suerte y que triunfe. Bye, baby. El oficina, el carro, la casa.